Este viernes 25 de agosto vine a presentar en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, un oficio donde le solicito al Fiscal Especial en Materia de Delincuencia Organizada, Maestro Alfredo Higuera Bernal, me informe el trámite dado a la denuncia que presenté en contra de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, desde septiembre de 2022, hace un año, por irregularidades en el ejercicio de recursos públicos detectadas por 9 mil millones de pesos, misma de la que a la fecha. No tengo conocimiento de las actuaciones realizadas ni los resultados obtenidos por las investigaciones que, en teoría, el Ministerio Público Federal debe estar realizando para aclarar estos lamentables hechos en los que se presumen delitos en agravio del erario y, en especial, en perjuicio de la población más vulnerable, como lo son aquellos mexicanos que no cuentan con los medios económicos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica, entre ellos, el maíz, frijol, arroz y azúcar. Y, además, me reconozca el carácter de víctima en la carpeta de investigación correspondiente, a efecto de que sea debidamente informada de las actuaciones e investigaciones que se realicen en el expediente respectivo y tenga acceso a la mencionada carpeta. Espero que las autoridades investigadoras cumplan con su obligación de informarme, como denunciante y víctima, cuál es el resultado de las investigaciones que se supone deben estar realizando y si la respectiva carpeta de investigación está siendo integrada de forma diligente, responsable y profesional, tal y como lo mandatan los ordenamientos legales. Gracias por ver el video.